Ok, otra vez, vete Chata, Chata, ¿qué va a hacer? Aquí, aquí, Chata, ahí. ¡Dale! Pobre Chata. Chata, 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 Chata. Cuando pueda. ¡No, no, no! Chata, no, deja que juguemos con ella. Chata, ven, ven. Ven, Chata, Chata, no, no te vas. Ven, ahí. ¡No, Chata, no, no te vas! ¡Chata! ¡Ya, estoy acá abajo! ¡Ya! Soy el perrito. ¡Javier, ya! ¡No me mojaste! ¡Niñita, chiquito!